Vamos a escuchar más de Carlos Barra porque nos habla de cómo ve a su equipo por lo pronto en los entrenamientos, en el día con día. Sin duda en los entrenamientos cada vez estamos más cerca de lo que se pretende. Obviamente la prueba final serán los partidos y ahí es donde tenemos que poner todavía más concentración para que esto se vea reflejado. Lo que nos está afectando por momentos es que no estamos coordinando bien los movimientos entre una línea y la otra. Los entrenamientos los ve bien, que bueno. Hay que decir que los entrenamientos muchas veces no... El otro once con el que juegas no representa la calidad con los que vas a enfrentar en la semana. Y la intensidad de esto no es la misma que la que se presenta en un partido. Pero me parece que, hablando o pensando positivamente, que bueno, ojalá que esto que ve bien él, no, sí. Esto que ve bien él se presente el sábado. Brava la salida. Sí, muy brava. Muy brava. Un equipo que dos goles a favor tiene, eso es lo llamativo, pero ningún gol en contra. Equipo que le ha costado al frente, pero atrás ha estado muy, pero muy bien. Ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar de Cruz Azul y vamos a tener video para que ustedes puedan especificar desde el punto de vista táctico qué es lo que podemos esperar. Pero si estás pasando por un mal momento y sin que Cruz Azul siempre sea como que la gran potencia, es una cancha a la que no quisieras ir. O sea, es una cancha siempre incómoda. Insisto, aún cuando Cruz Azul pasa por malos momentos es un estadio complicado. Sí, vamos a ver también los colombianos, los jugadores que vienen de la altura, cómo le afecta la altura. Porque ritmo les ha afectado y ahora es ritmo más altura. Se nota que de entrada la calidad aeróbica de Chará no tiene ningún problema porque Chará casi ha jugado todos los partidos desde que llegó, empezando el amistoso y los de Copa y los de Liga. Independientemente, pero habrá que ver a Mejía y a Cardona cómo les puede afectar, porque ya no nada más se van a enfrentar al ritmo del fútbol mexicano, sino a la altura. Esos partidos tienen la dualidad, o sea, si lo llegas a ganar se te revierte favorablemente muchísimo. Y si lo llegas a perder, aunque podría ser un resultado esperado, pues no deja de ser un clavo más. Yo creo que hoy, Toño, ganar o perder, digo, ojalá gane, ¿no? Por el bien del Monterrey, de la gente, del mismo Barra. Pero yo creo, es mi opinión, que lo más importante es ver cómo juegas. Y ojalá, porque puedes perder. Ni modo. Pero que esto que dice él ahorita, que los ve bien y se plasman bien y pierdes, o sea, eso sería un muy buen avance. Yo creo que... Más que si ganas o pierdes, porque estoy de acuerdo con Toño, si ganas otra vez, la victoria del Correcaminos 4-0 te ayuda, anímicamente como que la gente cambia la... Va cambiando el escenario. Pero yo sí creo que lo más importante es ver que esto que mencionó ahorita, que se ve bien en la... Reflejado ante un buen equipo como es el... No, no, yo estoy de acuerdo, o sea, se trabaja para jugar bien. Pero si hoy a Barra le dices, nomás hay de dos sopas, ganas, jugando muy mal, pero te garantizo que ganas. Yo soy el de la lámpara maravillosa, el genio, ¿sí? Juegas muy bien y no vas a empatar, vas a perder. ¿Cuál de las dos escoges? Yo creo que no. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Hoy, digo, lógicamente, para que se den tres puntos... Siempre va a estar más cerca de ganar jugando. Claro, eso es lo que... Pero hoy Montenegro necesita más los tres puntos. Yo voy a agarrar la victoria. No, 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 estoy seguro que en el oxígeno de él... Sí, el equipo son los tres puntos. Porque con la victoria tenés la semana para trabajar tranquila, como esta, que a pesar de haber sido un empate, lo de Altamira, que es un triunfo que decíamos, ante un rival mucho más chico, ante un rival con suplente, ante un rival inferior, que suma. ¿Por qué suma? Porque hay jugadores que agarraron un segundo aire, que jugaron un partido que pudieron convertir. Bien, el lunes la puedo traer bien desglosada, pero la estuve ojeando con los ocho mejores del fútbol mexicano actual. Montenegro es el equipo que menos ha pateado gol de todo el fútbol mexicano. Me faltó ver y algún otro, pero por mucho es el que patea menos, o de los que patea menos. Y Cruz Azul no crees que patea mucho, pero por mucho Monterrey no tiene frecuencia de ganas ni cantidad de ganas de tiro. Sí, bueno, en este partido vimos un cabezazo y el penal. ¿Eso hubo un tiro? No hubo. Cero. Cero. Cero se fueron 90 minutos. En la estadística hay uno bloqueado y te da 6 o 7. Sí, bueno, pero no creo que cuenten. Hablo de que llegue al portero un tiro. Ya arrastrae el lápiz con todos, lo que son tiros, que son bloqueados, desviados y al marco. Y dentro de los tiros, Monterrey le acredito a dos penales que están contabilizados como tiros. Pero bueno, son de las cosas que en el jugar mejor, pues evidentemente se tiene que incrementar ese número. No conceptualizo el jugar bien sin patear al marco. Pues, sin buscar el mínimo el error del rival. Yo entiendo lo que dice Andrés. Jugando bien tienes más posibilidades de empezar a ganar y mantenerte ganando. O sea, obvio. Pero la urgencia hoy es, ¿sabes qué? Por lo pronto echéme una victoria y luego le seguimos. Esa es la victoria, Toño. Pero yo a lo que voy es a que, digo, yo no sé cuál sea la decisión de la directiva, ¿no? No sé si ya tienen pensado no moverlo. Con 27 puntos le renovaron. O sea, el número. Pero me queda claro a mí que yo como directivo, yo obviamente quiero que el equipo gane. Y la afición principalmente quiere que el equipo gane. Pero tú en la institución, tú lo que deseas es ver avances. Un directivo sensato te diría, yo entiendo que perdimos en el lado de caso, pero yo vi un buen juego. Ya vi esto. Ya vi... Porque yo... Esta declaración de barra de que los veo bien en el entrenamiento, me imagino yo que va... Que a veces en el día a día hay jugadores que no están al 100, que tienes que seguir trabajando mañana y dicen, oye, ¿sabes qué? Te falta esto, este complemento, este recorrido, esto. Y si los ve bien, es decir, me parece que nada más es el que se plasmen y jueguen. Pues mira, yo no sé qué les pida y qué sea verlos bien en el entrenamiento. Pero de verse bien en el entrenamiento a lo que vemos el sábado en la cancha, se ve muy mal. Entonces, o lo que es vernos bien, no tenemos el mismo concepto o del entrenamiento a la cancha de una distancia enorme. La pregunta aquí hubiese sido, bueno, y las jornadas pasadas, ¿cómo los veías en el entrenamiento? ¿No? Para ver qué tanto valor tiene esta declaración. Yo creo que Carlos hace bien en sacar todos los argumentos positivos. Claro. Y él es una persona poco negativa. Él es un hombre positivo. Ah, es un hombre bueno. Sí. Honesto, honesto. Honestador. Es honesto y él también tiene su análisis. Que también hay que decirlo, no todo el diagnóstico que él tiene de lo que está pasando no lo va a decir en una conferencia de prensa. Evidentemente. Y si los ve mal, tampoco nos va a decir los dos mal. Me gustaría saber cuál es su verdadero diagnóstico. Mira, con que él lo tenga, y ese atinado estamos del otro lado. Ya aunque no nos lo diga. Lo que pasa es que tú puedes tener el diagnóstico correcto, Toño. Y la idea correcta. El problema es la ejecución. O sea, yo lo he publicado un poquito. O sea, yo no dudo que Barra, tú lo sientas y le puedes hacer un examen teórico. La manera como tú quieras pedir un entrenador de los jugadores. Bueno, de los jugadores. Eso ya nos depende del técnico. No, perdón. Que ejecute la idea que él quiere implementar. O sea, porque yo puedo tener la idea perfectamente conceptualizada y te la explico aquí. Nada más que yo no tengo la capacidad de que mi equipo la plasme. Por eso hay entrenadores que han hecho carrera. Vamos a hablar de Reynoso. Reynoso tiene 800 partidos. Mal que bien, el chaparro chileno viejo obsoleto, a través de su carrera, ha plasmado una idea en la cancha. Alguna idea la ha plasmado, por eso ha prevalecido. Yo conozco muchos entrenadores que no tienen, no acabo por ser entrenadores porque nunca tuvieron esa capacidad del concepto poder llevarlo a la cancha que los jugadores se lo ejecutaran. O porque el concepto no tenían los jugadores para ejecutarlo. O porque los jugadores les piden cosas que no son. O lo que tú me digas. La verdad que aquí de los de la mesa, el que ha trabajado con el entrenador es Sergio. Y no todos tienen esa capacidad de poder ver realizada en la cancha su idea de lo que pretende. Esa es, y esa es la primer incógnita que tiene un entrenador de corto kilometraje como Barra. Cuando ha plasmado una idea propia, porque lo que pretenden en la cancha es muy diferente de lo que Bucetis quiere. Quería. Yo lo veo en varios detalles. Pero hoy se ve otro equipo. Hoy es una idea, no es la de Bucetis, es una idea diferente. Entonces, ese es el reto de Barra. ¿Tendrá Barra la capacidad de la teoría poderla llevar a la práctica? Eso es la idea. Es porque parece quien lo conoce de fútbol, pues que sabe mucho de fútbol, por eso está ahí. Porque arriba del escritorio convenció perfectamente a los entrenadores. Digo, a los directivos. Es que es lo de la idea ser líder del grupo, saber manejar. Todo eso incluye. O sea, son muchas más cosas que saber de fútbol. O tener una buena idea. Ese es el punto de partida. En el fútbol es más importante la ejecución que la idea. Totalmente. Una mala idea a veces te la componen al huelga. Es que todas las ideas bien ejecutadas te dan una cantidad de productividad en la cancha o te dan una cantidad de vida.